Temprano al iniciarse este gobierno, nosotros estábamos en rumbo de la mañana. En la semana, advertimos que el gobierno no definía un plan de inversión en la empresa distribuidora de energía eléctrica. Y conociendo como conocemos el sector eléctrico, sabíamos que eso no era inocente, que no era la expresión de una candidez, ni la expresión de la impericia. Que había detrás de eso un objetivo oculto. Y ese objetivo guardaba relación con la intención de transferir esa propiedad del Estado al sector privado. Porque conocíamos que en el seno del gobierno habían dos prohombres de particular influencia que eran partidario casi patológico de la entrega de la propiedad del Estado en el sector eléctrico al sector privado. Macarrulla y Celso Marrancini. Por experiencia particular nuestra en el sector eléctrico. Las posiciones que ostentaron Macarrulla y Marrancini durante todo el proceso de privatización de la parte del sector eléctrico que está todavía en manos del sector privado o que ya está en manos del sector privado. Y de la que estuvo una parte durante un tiempo en manos del sector privado y de la que salió el sector privado fracasado. Las distribuidoras. Luego el tiempo me ha permitido confirmar todo lo que sopechaba. El gobierno dejó deteriorar la distribuidora de energía a niveles que prácticamente se encuentran en una situación de cascarones vacíos. Porque todo el mundo sabe que para gestionar una empresa de distribución de energía hay que invertir en líneas, en transformadores, en medidores, en capacitación humana, en poste del tendido eléctrico, en fin, en toda una estructura que es lo que te permite gestionar el negocio. Por ejemplo, si usted no tiene medidores, no puede pensar en cobrar exactamente la energía que manda a línea, que manda al consumo, que manda a las casas y a las empresas y a los comercios. Si usted no tiene medidores, no sabe lo que está entregando al consumidor. Por tanto, si las distribuidoras no compran medidores, nunca sabrán qué fue lo que le entregaron a quien consumió. Si las distribuidoras no compran transformadores, los circuitos siempre estarán sobrecargados y estarán disparándose permanentemente y se generarán apagones que, a su vez, impedirán que el consumidor reciba el servicio de manera permanente. Si las distribuidoras no compran poste del tendido eléctrico, la gente se conecta por su cuenta porque no hay esquema de distribución. Y al conectarse por su cuenta, consume la energía eléctrica sin pagarla. Hay que invertir en subestación para poder administrar los circuitos en áreas determinadas. En fin, si no se invierte en la distribuidora, la distribuidora nunca puede ser eficiente. Nunca pueden cobrar. Hay que invertir en camioneta para enviar brigadas a normalizar el servicio. Hay una cantidad enorme de actividades que, para realizarse, implican inversión. Y más aún, cuando las distribuidoras tienen tanto tiempo sin recibir la inversión apropiada para poder ser eficientes. En consecuencia, este deterioro no es un deterioro que se ha dado por inocencia, es un deterioro que se ha dado con malicia. Porque querían entregarla. Igual que querían entregar a Punta Catalina a un grupo de aprovechados, mediante un llamado fideicomiso, que tuvieron que desbaratarlo. Y uno de ellos, esconderlo detrás de Punta Catalina. Pues, hoy estamos montados en un subsidio de más de 100 mil millones de pesos al año como consecuencia de la no inversión en la distribuidora para que ellas cobren en la energía que le compran a los generadores, que hay que pagarla como quiera, aunque la distribuidora no la cobre. Por eso los generadores tan buchuses y la distribuidora están horriblemente deprimida en términos económicos. ¡Oh! Arbicia. Uno de esos personajes acaba de decir que hay que despolitizar a la distribuidora. ¿Y qué está diciendo con despolitizar a la distribuidora? Hay que entregársela al sector privado porque los que están del sector público son políticos. ¡Punto! Se cumplieron los tres años destruyéndola y ya hay que despolitizarla porque hay que entregársela al sector privado. Ese fue el principal argumento para privatizar lo que se privatizó de la CDE. Pero ese personaje que dijo que hay que despolitizar la distribuidora hoy dijo que si se privatizaba el sector eléctrico, si el Estado lo vendía en un peso, ganaba porque se iban a eliminar 200 millones de pesos que se daban en subsidio al sector eléctrico. ¿Ustedes saben cuánto está el subsidio hoy? En más de 100 mil millones de pesos. Pasó de 200 millones de pesos a más de 100 mil. Mentira. Engañaron al país con un falso discurso para justificar el despojo más grande que se ha hecho contra la propiedad del Estado Dominicano en toda su historia desde su fundación. Se quieren llevar lo último. Ahora bien, ya el sector privado estuvo en EDT, en EDNorte y en EDSUR. Y ustedes quieren saber qué ocurrió cuando se le entregaron al sector privado. Cuando se le entregaron a Unión FENOSA y a AES. Se elevó al cielo el déficit. Se elevó al cielo el déficit porque el sector privado tampoco hizo las inversiones en EDT, ni en EDSUR, ni en EDNorte. Porque lo que vinieron aquí fue a chuparse el subsidio eléctrico. Y detrás de lo que andan no es ni siquiera de esos tres cacarones vacíos que se llaman EDESUR, EDNorte y EDESTE. Detrás de lo que andan es de 100 mil millones de pesos que se están gastando en subsidio para atrapar, para usar a EDESTE, a EDNorte y a EDESUR. Para recibir del Estado ese subsidio. En eso consiste lo que quiere hacer hoy el sector privado con EDNorte y EDESUR. El sector privado dominicano recibe 215 mil millones de pesos en exenciones impositivas. 215 mil millones de pesos en exenciones impositivas. Que es un subsidio con los recursos de los impuestos de nosotros. Andan detrás de 100 mil millones de pesos más a través de la distribuidora. En eso consiste la propuesta de hoy de despolitizar. Hay de Norte, hay de Sur y hay de Este. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. La más interactiva.